¿Cómo carajos ocurrió? Capítulo 2. ¿Qué carajos ocurrió detrás del guión? Recordemos que Bo Esponja sufre siempre delirantes aventuras. Muestra diferentes situaciones que nosotros concebimos que están por fuera de la vida real. Pero en dicho capítulo, en dicho episodio, encontramos algo totalmente diferente. Polar tiene una teoría conspirativa. Bo Esponja nos muestra diferentes facetas que sufrimos nosotros como empresarios. ¿Qué es lo que hacemos inicialmente? Nosotros vamos a concebir una idea de qué vamos a vender. Posteriormente vamos a tratar de venderlo a los clientes, ofrecerlo a los clientes, mejorar los procesos con dichos clientes hasta lograr una garancia. Polar aprobaría. Pero, ¿cómo podemos seleccionar nuestro producto? Inicialmente nosotros nos damos cuenta que la pregunta nace en el consumidor. Rápido, Patricio. Sin pensar, si pudieras tener cualquier cosa en el mundo ahora mismo, ¿qué sería? Más tiempo para pensar. No, algo de verdad, un artículo o algo por lo que pagarías. Una barra de chocolate. ¡Es una gran idea! En este momento nos estamos basando en una teoría del consumidor. Porque se basan en los gustos que tienen las personas. Uno de los problemas que nos muestran que van a tener en el transcurso de todo el episodio es de que solo se basaron en encuestar a una persona. ¿A quién era? A los gustos de Patricio. Y esto va a conllevar unos problemas que posteriormente no van a poder vender dicho producto. Es decir, si tú solamente consumas un tipo de bien, das por sentado que si tú lo consumes, los demás podrán consumirlo. Pero eso no es tan sencillo. ¿Por qué razón? Porque no estamos sabiendo cuál es el conocimiento, el gusto de la mayoría de las personas. Nosotros podríamos basarnos en un pensamiento utilitarista. Lo que beneficia a la mayoría predomina sobre el consumo individual. ¿Qué implica en este caso? Que no sabemos si realmente a la mayoría le iba a gustar el chocolate. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué el chocolate es tan importante para el primer cliente? Porque en el guión nos muestran que él va a tener una adicción. Esta persona que los persigue por todo el pueblo, por toda esta ciudad, está con una adicción. Y por tal razón es que los busca sin importar a donde se encuentren. Eso es todo por hoy. No olvides suscribirse a nuestro canal. Chao, chao. Si te ha gustado nuestro video, no se te olvide darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.